Ya no tengo tiempo que me sobre Menos pa' gastar en lo demás Me preocupe porque tú en mi nombre Y que quede claro que no se pena se perdió ¿Por qué hablas de mí? You don't know about me Yo no puedo compil Sigo bajo perfil Y aunque diga que no, 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 no Sigo chill porque ando en low, 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 low Cambié mi polaridad Negativo y positivo Con la mente en el reflectivo Me mira y yo ni la miro porque sé Te hay código que no se puede romper Mientras vamos de la mano Del que te da de gume God damn Sigo sonando en la calle Y pasa el tiempo tokspan Puesto que a salir de gira Y ella tira champán Mejor todo lo que digan Díganmelo en la face Porque si no voy a soltar Lo que, lo que, lo que sé No es lo mismo que te cuentan Te lo cuentan al revés Me creé mi propia empresa Diante de los 23 La espalda tengo la 10 Sigo activo, sigo fresh Va a seguir mostrando lo que, lo que, lo que Me voy a subir los dígitos No soy un dígimo Pero maníguis dígimo Que no cantamos mínimo Si no hay ningún movimiento Que hagan mal No vamos a dejar En estado crítico ¿Qué más quieren duplicar? Y yo soy lo trípico ¿Qué tal? Quieren molestar Ya no soy un pibito Tampoco soy un cínico Maníguis cínico No soy salírico Ya voy a quemar con el coletínico Sigo chill porque ando Low, 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 low Cambié mi polaridad Negativo y positivo Con el neque reflectivo Me miras, yo ni la miro Porque soy Te hay código que no se puede romper Mientras ponlo de la mano Del que te da de comer God damn Sigo sonando en la calle Y pasa el tiempo God damn Me toca salir de gira Que ella tira champagne Mejor todo lo que digan Díganmelo en la face Porque si no voy a soltar Lo que, lo que, lo que sé No es lo mismo que te cuentan Te lo cuentan al revés Me creé mi propia empresa Y antes te lo da aquí Las baldas tengo la 10 Sigo activo, sigo fake Pa' seguir mostrando Lo que, lo que, lo que Mi cuenta sube los dígitos No soy un dijimo Pero maniqui dijimos Que nos perdamos mínimos Si hay ningún movimiento Que haga mal Lo vamos a dejar En estado crítico Que más quieren duplicar Y yo soy lo trípico ¿Qué tal? Quieren molestar Ya no soy un pibito Tampoco soy un cínico Maniqui cínico No se salírico Te voy a quemar con el coletínico Si hay un chico Porque ando low, 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 low Cambié mi polaridad Negativo y positivo Con la mente en el reflectivo Me mira y yo ni la miro Porque sabe que hay codigo Que no se puede romper Mientras vamos de la mano Del que te da de comer God damn Estoy ozonando en la calle Y pasa el tiempo Que no, no, no Si hay un chico Porque ando low, 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 low Cambié mi polaridad Negativo y positivo Con la mente en el reflectivo Me mira y yo ni la miro Porque sabe que hay codigo Que no se puede romper Mientras vamos de la mano Del que te da de comer God damn Estoy ozonando en la calle Y pasa el tiempo God damn Me toca salir de gira Y ella tira champagne Mejor todo lo que digan Díganme en la face Porque si no voy a hacer Da lo que, lo que, lo que sé Dime lo mismo que te cuentan Te lo cuentan al revés Me creé mi propia empresa Diante de lo que quité La espalda tengo la 10 Sigo activo, sigo fair Pa' seguir mostrando lo que, lo que, lo que Me gusta sube los dígitos No soy un dígimon Pero maniqui dijimos Que nunca damos mínimos Ese niño en movimiento caca mal Lo vamos a dejar En estado crítico Que más quieren duplicar Y yo soy lo trípico ¿Qué tal? Quieren molestar Ya no soy un pibito Tampoco soy un cínico Maniqui cínico No se está lírico Ya voy a quemar con alcohol es típico No se está líquio No se está líquio No se está líquido No se está líquido Lo más terrible Va a llevar No te está líquido No me gusta Y yo soy algo No se está líquido No son niñington Gracias.